Descubre los top 5, los mejores productos para tu hogar, incluyendo el termostato Meros. He estado utilizando el termostato inteligente Netatmo NTHS que en mi hogar durante algunos meses y estoy muy satisfecho con su rendimiento. La instalación fue muy sencilla y la conectividad Wi-Fi me permite controlar la temperatura de mi hogar desde mi smartphone. Además, su diseño elegante y minimalista encaja perfectamente con la decoración de mi hogar. Me encanta poder programar horarios y modos de calefacción para ahorrar energía y dinero, y siempre estoy informado sobre el consumo de energía. Definitivamente recomendaría este termostato a cualquiera que busque una solución inteligente y eficiente para controlar la climatización de su hogar. He estado utilizando el termostato inteligente de Meros durante varios meses, y estoy más que satisfecho con su rendimiento. La instalación fue fácil y rápida, y pude controlarlo fácilmente a través de mi teléfono inteligente, y asistentes de voz como Alexa y Google Assistant. Me encanta poder programar horarios y ajustes de temperatura para adaptarse a mi estilo de vida y ahorrar energía. La pantalla táctil LED es fácil de leer, y agregar opciones como Apple o Mekit ha mejorado aún más su funcionalidad. Sin duda, recomendaría este producto a cualquier persona que busque una solución de calefacción inteligente y eficiente. Compré el termostato Honeywell Home T136 C110 AEU T136 hace unas semanas y me ha impresionado mucho. Es muy fácil de instalar y configurar, y su diseño blanco se integra perfectamente con la decoración de mi hogar. Me encanta tener el control total de la temperatura en cada habitación, y poder programar diferentes temperaturas para cada momento del día. Además, su pantalla digital clara muestra la temperatura en tiempo real y la hora. Definitivamente recomiendo este termostato programable a cualquier persona que quiera mejorar la eficiencia energética y el confort en su hogar. Estoy muy contento con mi compra de los cabezales termostáticos Inteligente Estado. Son muy fáciles de instalar y lo mejor de todo es que puedo controlar la temperatura de varias habitaciones desde mi smartphone. Además, son compatibles con Alexa, Siri y el asistente de Google, lo que hace que la experiencia de controlar la calefacción sea muy sencilla. El pack de tres cabezales me ha venido genial para tener un control total de mi hogar. Definitivamente recomiendo este producto para aquellos que buscan una forma cómoda y eficiente de controlar la temperatura de su hogar. Estoy muy contento con BecaSmart 006 Termostato Inteligente. La instalación fue sencilla y tengo la opción de controlar la temperatura de mi casa desde cualquier lugar a través de la aplicación. La pantalla táctil es fácil de usar y puedo programar horarios personalizados para ahorrar energía. Definitivamente me gusta la compatibilidad con Google Home y Amazon Echo. También puedo controlarlo con mi voz y hacer ajustes sin tener que tocar el termostato. El diseño negro se ve moderno y elegante en mi hogar. Lo recomiendo altamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.